¿Qué es la historia de los trabajadores? Yo fui a estudiar y ellos me hicieron estudiar a mí y ahora a veces vivo en Quimilí, parte del tiempo con mis hijos, donde ha ido Julián y El Corcho, es la primera vez que va un avioncito a Quimilí y visita, es la primera vez que un ministro de Agricultura llega a visitar campesinos, acusados de trozos, además, que no sabían ni siquiera qué querían decirse. Bueno, al menos la mayoría de nosotros, obviamente que el que pasó por la universidad sí, pero si me permite Horacio González y otros grandes pensadores que hay aquí, de Carta Abierta. Bueno, a mí me parece haber escuchado a alguien, que también desapareció, que si Trosco hubiera nacido en la Argentina sería peronista también. O sea, que los Trosquistas a veces se equivocan. Así que, imagínense el campesinado santiagueño, vamos a empezar por el Mocasi, después hizo el Movimiento Nacional, ahora está el Frente Nacional Campesino, Asina, los compañeros de la FONAR, en fin, un arco inmenso, el Movimiento Campesino de Liberación. Bueno, supimos recrear, digamos, la espalda que dio Federación Agraria Argentina a estos 10 años de historia maravillosa de nuevo de la gente. Como vean, no somos Trosco. Bueno, entonces, un Estado que se acerca, un gobierno que se acerca así al pueblo, que en su inmensa mayoría, en Santiago del Estero, obviamente era peronista. Aquí les voy a contar que hay las forestales, los bacheros, ¿no? Ese primer intento de colonización de la producción de los bosques, de lo que se gritaba progreso. Había unos italianos que se llamaban Compasno Hermanos, y tenían, le concedió, el pacto Roca-Ruximán, le concedió en Tintina la explotación por 0,50 centavos, las 10 hectáreas, de un millón de colores. Y ellos dicen, aquí comienza el progreso, ¿no? Así quedamos, digamos, con el llamado progreso que trajeron los italianos. Digo, estoy dando ideas así que nos impacten, porque esto voy a ser un poco más loco, me voy a decir. De lo que pensamos, ¿no? Como idea. No voy a hacer diagnóstico, como me invitó recién vos, Corcho, voy a... Prefiero tirar algunas ideas y conversar, como propuestas, tanto a cómo hacemos para traer plata, en vez de hacer solamente soja, algunas ideas, que ya no han escuchado, pero bueno, que las compartan acá, ¿no? Puede ser Julián, Horacio, Guillermo. Y bueno, yo primero que nada quería agradecer a Carta Abierta, Horacio, que fue a conocer en Villa Ojo de Agua, el proyecto que me gustaría que alcide con Roca, también. Muchos diputados, diputados, que le llamamos Universidad Campesina, Suri. O sea, no pretendemos suplir al Estado con ese nombre de universidades, sistemas universitarios rurales, mundos campesinos. En homenaje también a un gran filósofo, que se llamó Rodolfo Cus, también, ¿no? Que lo han instado. A ver, se lo han acusado de alguna cosa horrible, ¿vale? Porque dice que era feideggeriano, entonces, pitre, fascismo, ¿no? Lo que se le ha acusado siempre a todos, a la gran mayoría que está acá, ¿no? En movimientos prevaniles. Se siempre estigmatizamos. Y los argentinos y argentinas tenemos, ustedes disculpen en el interior, con mucha humildad, muy mala costumbre. En vez de argumentar, estigmatizamos. Entonces no crecemos, no nos enriquecemos. Así que, bueno, nosotros estamos acostumbrados, humildemente, de habernos recibido mucha estigmatización en un caso de los primeros años. Creo que deberíamos, primero que nada, en política, para tener poder popular y con relación de fuerza, y vencer esto que sí se viene viendo en Venezuela, en Argentina, ¿no? Que tratáramos de no estigmatizarnos para entendernos, para construir poder, para que no nos ganen esta vez. Y, bueno, quiero agradecer muchísimo. La verdad que habla mucho, Carta Abierta, el nombre, habla mucho de cómo son las mujeres y hombres de Carta Abierta. Usted lo ve en esta mesa. Hay de letroscos. Déjenme tener un humor interior, ¿no? Quiero sacar en tango triste el llorón de Buenos Aires, que a veces hace que las situaciones de la Argentina se vean más tristes. Nosotros no la vamos tan mal, la gente. A pesar de los maestros de la calle, nosotros le preguntamos a ellos, tenemos maestros rurales, ¿de dónde sacar más plata? Entonces habría que marchar cuando el gobierno nacional quiere sacarle plata a los ricos. Habría que marchar también, ¿no?, para sacarle plata a los ricos, pero para eso puedo reaccionar y pazar. Entonces, no me voy a autoestrutar. Está bien, te reclamo, sabéis. Personalmente vengo, ustedes saben, de lo que es el sujeto campesino, que debe haber sido lo más olvidado y pobre junto con los pueblos indígenas. Y sin embargo, hemos intentado sobrevivir con muertes, con martirio y todo eso. Y eso nos llevó a juntarnos con Carta Abierta, con la CTA. Fueron a la casa de Cristian, ¿verdad?, este chico de 23 años, que le encantaba criar caballos, ¿no?, de tiro. Tenía una capacidad muy grande tecnológica de extracción de agua a través de un método que se llama malacate, que se podría mejorar con la energía solar. En fin, todas esas cosas, digamos, que nos encanta que Carta Abierta, este ex ministro y todo este sector que hay aquí, de repente empezó, obviamente, con Néstor. Yo quería recordar algo de Néstor, discúlmeme así, porque quiero ir reconocido. Lo voy a tomar como cinco minutos para reconocer, cinco minutos de ideas. Ideas sueltas. No las voy a elaborar. Las tenemos elaboradas. La primera vez que Leolinda, que es la que tendría que estar aquí, tiene una compañera indígena, Milena, que forma parte del Mocase, y raro el Mocase, ¿no?, porque es un talco que ha tenido mucha dificultad argentina, los criollos y los indígenas, ¿vieron? Formosa, el Chaco. Sin embargo, el Mocase tiene cinco pueblos indígenas y tiene campesinos. Porque el campesino, más bien, es una tecnología, es una forma de producción. Y pueblo indígena es como un origen. Yo siempre digo que no sé dónde estoy ahí, pero digo que me parece a mí que, tal como hablamos del mito indígena, maya, incaico. El mismo su comandante Marco lo dice. Ojo con el mito indígena, que no es el hombre nuevo realizado. Yo creo que los pueblos originarios, finales, como paraíso, siempre es el futuro, no el pasado. ¿No? Porque si no, no hay tolerancia. Hoy viene una contratapa, después me hace algo muy bello. ¿Qué es eso, no? El vino de los pueblos es la tolerancia. Es bonito, se los recomiendo, porque... Y ahí nos empezamos a entender, con los indígenas de los cuales soy hermano y amigo. Pensá que tengo tres orígenes de sangre, como muchos de acá. Andaluz, del norte de Italia, y una abuela indígena brasileña. Bueno, todos esos reconocimientos. Porque vale la pena, en un lugar así tan increíble para nosotros, de vivir de pueblos tan escondidos, darles reconocimientos. ¿No? Agradecer. ¿Cuánto nos cuesta agradecer a los argentinos? Reconocer al otro. ¿Verdad? Y había alguien que se llamaba Emanuel Bevinal, creo que lo sacó de ahí, la Cristina. Y lo tomó después el Indio Solar, y que tanto siguen los chicos ladrones, choros del barrio, que a nosotros nos interesa la vida de la empecina, que vuelvan al campo. Que es la paz del otro. La otraidad, ¿no? Eduardo Duce. Y estoy tratando de acordarme de la juventud, de filósofo. Y digo, porque ¿cómo nos cuesta el otro? Lo acusamos con un nombre, en vez de descubrir la riqueza del otro. Y siempre nos vamos a conocer el otro. Ahora vamos a la iglesia. A mí me parece que hay un comercio exterior, la Argentina tiene que proveer alimentos, a mí por vida campesina, a otros 15 o 20 o 30 o 30 años, me ha tocado ir, por ejemplo, a Amán, a Palestina, a solidarizarnos. Y obviamente hay que proveer de alimentos con los pueblos. No es fácil lograr la soberanía alimentaria. Ahora, ¿es solo la soja? Como lo hemos dicho acá, nosotros decimos que el algarrobo, por ejemplo, que volteó la soja, 200 millones de soja. Ya lo hicieron los ingleses, ¿no? No con la foresta, ¿no? Imagínense todo lo que tiene el algarrobo. No voy a hablar de 132 especies males. Chaco argentino se los recomiendo en un trabajo que ha hecho el ingeniero Martínez, que era del INDI, el Instituto Popular de la Economía Popular. Ya terminan, ¿no? Entonces, eso. Por ejemplo, las vacas. Nos gusta comer vacas. Pero los argentinos hemos abandonado el Fort Falcon y el Torino porque lo usaban los milicos y nos desacostumbramos. Así que podríamos empezar a comer otro tipo de carne, como la llama, o el ganaco, que la economización española eliminó. Nosotros tenemos ahora 50 millones de vacas, dicen, ¿no? Podríamos tener 600 millones de ganacos que gastarían el 50% menos de agua y el 60% menos de pastizales. Digo, voy tirando ideas y no quiero extenderme mucho más. Comparto la relación de fuerza. Vamos a estar, vamos a mantenernos autónomos, pero vamos a estar donde hay este proceso, por más que le falte todo esto. Hay que ser creativos. No es solo la soja lo que puede traernos plata. Nos puede traer más plata ese tipo de carne, la de la ropa y otras miles de ideas. Digo, no van a ser que nos roben las multinacionales esta idea. Por favor, borren toda la afirmación. Y que empiecen ellos primero, ¿no? Porque tienen capital para hacerlo. Y último, el campesinado y los peorneos productores. Queremos que el Ministerio de Agricultura pase de entregar 3.000 millones de pesos a los ojeros que se nos dieron vuelta a nosotros. Eso es lo que pasa. Gracias.